Esta posición pertenece a la partida Bobby Fischer contra Joaquín Durao del encuentro de la Habana de 1966. Se jugó durante la Olimpiada de la Habana. Bobby Fischer tiene una ventaja posicional incuestionable. Tiene sus caballos bien centralizados, sus torres están muy activas atacando puntos débiles de la posición de las negras. La torre de h3 está atacando al peón de h6 y en este momento las negras no tuvieron más remedio que jugar alfil a f8. Las blancas después de alfil f8 tienen un peligrosísimo salto de caballo dando jaque al rey que es una jugada que también es ganadora. Pero Bobby Fischer no se conforma con eso. Los grandes campeones hacen lo que recomendaba el segundo campeón mundial de la historia, Emmanuel Asker. Si usted ve una jugada buena, procure encontrar otra mejor y en efecto Bobby Fischer encontró otra jugada mejor. Una cosa que te recomiendo es que en cualquier momento puedes parar el vídeo e intentar tú dar con las soluciones. Mejor que caballo f6 que también gana es caballo por a5. Fíjate que jugada más bonita. Evidentemente ese caballo es intocable porque si ese caballo se captura ahora sí viene caballo f6 jaque no hay más remedio que jugar rey e7. Torre b7 jaque habría que cubrir con torre pero no sirve para nada. Torre por c7 jaque volvería a cubrir con torre pero tampoco sirve para nada. Y torre por d7 mate un bonito y precioso mate arábigo que ya sabe que el mate arábigo es aquel que da el equipo torre y caballo. Por lo tanto, después de caballo por a5, Durao no tuvo más remedio que retirar su torre y Bobby Fischer regresa con su caballo a c4 amenazando al peón débil de b6. Durao jugó torre a7 buscando algo de actividad porque de esta manera por lo menos está tocando el peón de a4 y así puede intentar luchar por la cuarta fila a ver si puede de alguna manera zafarse de la ventaja que tiene Bobby Fischer. Pero Bobby Fischer era implacable totalmente. Caballo por b6 ganando un segundo peón. Durao simplifica a ver si puede si puede evadirse de la presión de Bobby Fischer. Bobby Fischer captura y Durao dobla las torres porque quiere presionar por la columna. Pero claro, el peligro que representa el caballo en f6 y las torres, la de b6 que está muy activa y la de h3 que se va a activar por la columna D hace que la resistencia negra sea inútil. Rey de 8, torre c6. Maravillosa jugada. Una jugada genial. ¿Qué pretende torre c6? Pues lo que pretende es que cuando la torre blanca de jaque en d3 pues esté el rey negro en red de mate. Por lo tanto Durao juega torre c7 intentando darle refugio a su rey. Bobby Fischer implacable. Jaque al rey. Rey c8. Simplifica una torre con idea de que su torre entre en la séptima fila que es donde está la base de los peones. Como dice el refrán, torre en séptima, meterás y la partida ganarás. Rey c6. Torre c7. La ventaja de material de Bobby Fischer es abrumadora. C4. Intentando que los peones no se coordinen. Bueno, pues ahora se amenaza al arfil con el equipo caballo torre. Arfil c5 y Bobby Fischer simplifica. Características de los campeones. Cuando pueden ganar de una manera tranquila simplificando, un campeón simplifica y el resultado final es que se llega a un final de torres. Valga la redundancia. Absolutamente ganado porque son varios los peones de ventaja que tiene Bobby Fischer. Rey d5. B4. Maravillosa jugada. Porque alguien puede decir, bueno, capturar paso y ahí ha perdido un peón. Las blancas. Nada más lejos de la realidad. Sí, el peón está perdido, pero mira, rey d3. Y ahora cómo se escapa de c4 que conduce armate. Ya te digo, Bobby Fischer se la ingeniaba para pasar de una posición buena a otra mejor. Una técnica increíble. Torre por a4. No hay otra cosa. C4. Y claro, hay que entregar la torre, pero después de torre por c4, pues la partida termina porque Bobby Fischer se ha quedado con una torre de más. Impresionante, ¿verdad? Bobby Fischer es una auténtica maravilla que a todos los aficionados del mundo nos ha hecho aprender y a disfrutar con sus partidas. Y por eso nosotros hemos hecho esta serie para ti, para que aprendas y disfrutes. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete si todavía no te has suscrito y no se te ocurra perderte el siguiente vídeo donde Bobby Fischer va a jugar un final y nos va a demostrar qué es eso de la pareja de alfiles y para qué sirve la pareja de alfiles y sobre todo cómo usar la pareja de alfiles. Así que no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Gracias!